Esta escultura mural que tengo detrás de mí, obra del artista Lillo Gagliani y que fue inaugurada en el año 2016, rinde homenaje a las 22 víctimas mortales que dejó tras de sí la riada que tuvo lugar el 1 de julio de 1979 en Valdepeñas. Se calcula que cayeron alrededor de 150 litros por metro cuadrado en un espacio de 4 horas y media de duración. Comenzó pasadas las 3 de la tarde y finalizó a las 8 menos cuarto dejando tras de sí un paisaje dantesco. Aquel domingo de verano los valdepeñeros se preparaban para pasar un día festivo y relajado al sol de la mancha, pero el día terminó siendo una tragedia. A las 22 víctimas mortales hay que añadir más de una treintena de heridos y 2.000 millones de pesetas en daños materiales. El trágico suceso ocupó las portadas de todos los periódicos nacionales que hablaban del mayor desastre natural de la historia de España. Pero la historia de Valdepeñas deja otros muchos episodios trágicos que llenaron las páginas de sucesos de los periódicos, verdaderos testigos de la historia. Uno de los más llamativos se publicó el 12 de abril de 1926 en El Eco de Valdepeñas. Un niño de 5 años, Manuel Moreno Rodríguez, se escapó de su casa para meterse en el edificio de la energía eléctrica, llegando hasta la subestación de transformación. Se aproximó tanto a los aparatos que recibió una chispa tirándole en el suelo y dejándole sin sentido. Avisada la madre por alguna vecina de que el niño se había metido en el citado edificio, corrió en su busca y lo encontró tirado en el suelo. Sin reparar en el grave peligro que ella misma corría y sin tomar ninguna precaución, se inclinó para retirarlo de debajo del cuadro eléctrico, pero con tan mala fortuna, quedando con la cabeza en un cable de alta tensión, se produjo tan enorme descarga que la dejó sin vida en el acto. El niño fue reanimado con respiración artificial y quedó al cuidado de las hermanitas del hospital, pues el padre no estaba para nada. La madre, Pilar Rodríguez González, tenía 34 años y tres hijos pequeños, y además estaba embarazada de ocho meses. Otro capítulo trágico ocurrió en julio de ese mismo año, cuando una niña de nueve años, María Juana García Maroto, jugando al escondito en el Peral, cayó a uno de los baños del que fue rescatada sin vida. Pero si de algo están llenos los periódicos de la época, es de sucesos relacionados con accidentes laborales. Es el caso de un obrero de 33 años, de Moral de Calatrava, que en noviembre de 1926 cayó desde una altura de dos metros y medio, golpeándose en la cabeza mientras trabajaba en la fábrica del conocido industrial Carmelo Madrid. Salvó la vida gracias a una exitosa intervención en el hospital, tal y como recoge el eco de Valdepeñas. Peor suerte corrió otro empleado de 30 años de la fábrica de harina Santa Teresa, que el mayo de ese mismo año falleció al intentar colocar la correa en una polea secundaria para extraer agua del pozo, con tan mala suerte que fue cogido por la polea del mandil que llevaba atado a la cintura y aunque la fábrica fue parada en el acto, ya era tarde, pues el cuerpo del infeliz operario, atrapado por el eje, quedó materialmente destrozado. También tenemos que recordar otro accidente ocurrido en 1926 en un cruce peligroso de la línea de ferrocarril Valdepeñas-Puerto Llano con el camino Carril de la Casa Botija. La galera de la labor del farmacéutico Tomás Caropatón fue arrollada por el tren. El eco de Valdepeñas relata cómo quedó enganchada la galera por uno de los vagones que la arrastró haciendo latrizas. Percatado el maquinista de la catástrofe dio contravapor y a la sacudida brusca unos vagones pasaron sobre otros, quedando a la mitad volcados, sin que por milagro alcanzara a los coches de los viajeros que iban enganchados a la cola. Empleados del tren y viajeros extrajeron de debajo de los hierros al infeliz Gañán. Se trataba de un joven de 24 años, soltero, hijo de viuda y único sostén de su casa. Otro suceso recogido por el eco de Valdepeñas en agosto de 1926 es el protagonizado por un joven de 16 años, Manuel Núñez, que estaba manipulando una pistola que creía descargada. Pistola que se disparó de forma accidental alcanzando el cuello de su prima de 15 años, María Fernández Núñez, que falleció en el hospital. Episodios como los relatados son solo una muestra de todas las tragedias ocurridas a lo largo de la historia de Valdepeñas, reflejadas fielmente por nuestros periódicos. Tristes sucesos en los que la tragedia y la mala fortuna se convirtieron en protagonistas, algo que lamentablemente seguirá ocurriendo y llenando páginas en los periódicos.